Un momento, hola Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, esto se los vamos a contar por partes, para que se pueda entender. Estábamos a la espera de que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, le diera el visto bueno o plantear algún tipo de observación a un documento que había ingresado a las 20.35 horas del día martes a la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior. Y esto se titulaba, y esto se titulaba, el documento, delimita áreas de zonas fronterizas a resguardar por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, designa oficial general que señale e instruya lo que se indica incluyendo el uso, la regla de uso de la fuerza para los militares en la frontera. ¿Se recuerda? Hemos estado hablando de ello. Estábamos a la espera de que el Contralor General revisara este documento y de esta forma, obviamente, se diera su puesta en vigencia y su puesta en marcha, obviamente, que era lo más importante, mientras el gobierno nos señalaba que, a raíz de esto que estaba en la Contraloría, se había instruido al Ejército iniciar los procesos de acondicionamiento del personal, y esto es, incluso, capacitación y curso con carabineros para trasladarlos a la frontera y que puedan ayudar. El asunto es que el gobierno, particularmente la cartera que dirige Carolina Toá, el Ministerio del Interior, ingresó anoche, a las 10 de la noche, un correo electrónico remitido, ¿por quién? El área jurídica del Ministerio del Interior, y resulta que el área jurídica del Ministerio del Interior, particularmente la jefa de división jurídica de la Subsecretaría del Interior, le dice al señor Contralor General de la República, leo textual, Por el presente, solicito a usted, se sirva a bien, autorizar el retiro del siguiente documento, sin tramitar que se encuentre en su institución, para trámite de toma de razón. Se trata del decreto número 78, con fecha 21 de febrero del 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hasta ahora, un enigma. Ahora, preguntamos ya al Ministerio del Interior, están recabando la información de cuál fue la razón de retirar este decreto, que era esperado por las Fuerzas Armadas, y era esperado también por los gobernadores de la Zona Norte, el alcalde de Colchane, y todos los que habían exigido, o que buscaban que los militares puedan contribuir en el resguardo de la frontera. Considerando que ya había empezado la capacitación, además de los agos uniformados. Ya. ¿Qué pasó para que retiraran esto? Es la pregunta clave. Podrían haber dos escenarios, y esto ya es simplemente una... Básicamente, basándonos en el pasado, en los ejemplos de lo que ha ocurrido. Cada vez que se ha retirado es porque hay un error, porque algún otro abogado hizo alguna observación, o, en su efecto, como ha sucedido en otros documentos, es el propio contralor que le devuelve el documento al Ministerio del Interior, o a la Secpress, y le dice, mire, ¿sabe qué? Aquí usted tiene esto, y esto, y esto, tiene estos errores. Arréglelo para que yo se lo pueda generar la toma de razón, porque no tiene que ver con el mérito, sino que tiene que ver con la forma. Errores formales. Errores formales, porque el contralor no mide el mérito de la decisión presidencial, sino la forma, obviamente los pasos que se establecen para llegar a ello. Ahora, en este caso, y por eso es importante ese correo, que ya lo tenemos, es que le piden retirarlo. Tenga bien a usted entregarme el documento. No, yo creo que aquí ellos se dieron cuenta que hay un problema. Una desprolijida puede haber, quizá. Sí. Bueno, va a ser tema del día. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.